Venga, dale, ¡pum! Vivo en un mundo repleto de agujas, de cuentas pendientes Guerras absurdas y nada se parece a ti En esta vida ser lo que tú quieres te mata de hambre, a veces te duele Me pierdo por buscarme a mí Ayúdame a entender de qué va esto, cuántos tienen que morir Si nadie duerme, solo duermen ellos Sobrevivo por vivir, no paran de llorar De esta pesadilla no despiertan, te esquivan al pasar Solo quiero gritar Y sentir que me escuchan, que alguien me escuchará Todo se olvida tan rápidamente, persigo a los días No quieren verme a veces, nunca tienen fin Ya casi nada logró sorprenderme Es todo tan raro, el tiempo se vende Ardiendo las balas que vienen y tiran a dar Ayúdame a entender de qué va esto, cuántos tienen que morir Si nadie duerme, solo duermen ellos Sobrevivo por vivir, no paran de llorar De esta pesadilla no despiertan Te esquivan al pasar, solo quiero gritar Y sentir que me escuchan Y sentir que me escuchan Y sentir que me escuchan Que alguien me escuchará No paran de llorar No paran de llorar De esta pesadilla no despiertan Te esquivan al pasar Solo quiero gritar Y sentir que me escuchan Que alguien me escuchará